Flor de Bazar. No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. En Flor de Bazar tenemos el mejor estilo para tus hijos, al mejor precio. Moda clásica, contemporánea y el urban style. Tendencia europea, asiática y nacional para niños y niñas desde la talla 2 a la talla 16. Queremos rememorar lo clásico, ver bien vestidos a nuestros niños es solo cuestión de estilo. Confía en nosotros, te armamos todo el look con los mejores accesorios. Nos encuentras en el Girón Manco Capac 157 Interior, Patio Televisión Atlantis, celular 966-6484-16.